Ustedes saben que Fernando Eresi Chicoma es chochera, es causa adú de Quique Bravo Prado. Él es un amante de todo lo que hace Pesda Polis, todo lo que hace Dos Beatles, y él es hincha cérrimo de Cerati. Él es un bacán. Él es Eresi el bueno, pero hay Eresi el malo, que es salvador Eresi Chicoma, que está contigo pero sin ti. Y ellos siempre se han quejado de que tienen un presupuesto Chicoma, aunque claro, recién dice que se ha dado cuenta la SBS del billetazo que manejaba Fuerza Popular. Porque digamos la cosa clara, a Fuerza Popular el señor Romero le da 3.650.000 dólares, el señor Ramus 800.000 dólares, el señor Rodríguez, el tío de Judy 200.000 dólares. Oye, ¿de dónde tanta plata? Y ahora resulta que el señor Klimper en la maletera de su carro tenía 266.000 dólares, que se lo da a la volada en la calle a los señores Zavala, dueños de CRP, y ellos hacen lo que el sentido común te dice. Ante una situación tan absurda, llama a su gerente, el gerente va al banco, lo deposita y en el banco de crédito del Perú dice, ¿de dónde es esto? De Fuerza Popular está su factura y ya está. Ellos no son los del problema. Pero ¿de dónde salió toda esa plata de Fuerza Popular? Y porque nunca le pitearon a nadie los de la SBS, habla Salvador Eresi el malo. Los bancos despiertan y le reportan una operación sospechosa que puede terminar el Ministerio Público y un ciudadano común puede terminar siendo investigado. Es increíble, es inadmisible y es una vergüenza el comunicado de ayer de la Superintendencia Banco y Seguros, después de ocho años, que salga del sistema bancario 3.600.000 dólares y no se haya dicho absolutamente nada, lo cual demuestra en nuestro país que hay personas que tienen corona, que hay personas que tienen privilegios, que hay personas que tienen y se sienten los dueños del Perú y hacen lo que les da la gana con la crisis en el Perú y que definitivamente esta situación nos debe llevar a ponderar y a la propia empresa nacional a ponderar si su comportamiento es un comportamiento nacionalista que piensa en el interés nacional o piensa en el interés de cada una de las empresas que intervienen y distorsiona los procesos electorales en cada una de las campañas y no hablamos de esta del 2016, del 2011, probablemente desde la década de los 80 y antes hayan estado las empresas interviniendo en los financiamientos de las campañas electorales. Este es para Vizcarra porque la empresa Casa le ha dado plata 200.000 dólares ha llevado a la casa de PPK, 200.000 dólares. En Casa de PPK estaban Grados Carraro y Vizcarra. Esa parte de la foto que siempre le recuerdo y yo le dije por algo se lo recuerdo. Ahora resulta que el señor Rodríguez, el tío de Judy, también les ha llevado 200 maracas a la casa de PPK de Cachascán. Entonces, PPK manejaba la plata, ¿quién era el jefe del sector económico de esa campaña? Grados Carraro. ¿Y quién estaba presente en la entrega de dinero? Martín Vizcarra. Entonces, ¿ahora qué cosa dice Clemente Flores? No, no es PPK, no, no es Vizcarra. Y Grados, Grados, te están tirando a ti. Escucha, mira. Se encarga de ver el mensaje del candidato, otros de las movilizaciones y por lo tanto creo que ya quedó claro que hay una persona que era el señor Alfonso Grados, quien manejaba el tema de la campaña y él debe dar las explicaciones más o menos de dónde viene los recursos. Martín Vizcarra no era el jefe de campaña. ¿Perdón? ¿No asiste a Martín Vizcarra no era el jefe de campaña? Sí, yo sé que él ha hecho ya las declaraciones, los descargos en su momento, que él en ningún momento manejó recursos. ¿Pero era el jefe de campaña? Porque ha habido otras personas que han manejado los recursos. ¿Como jefe de campaña qué ha sido? No necesariamente, el jefe de campaña puede dedicarse a ver un poco, es el mensaje del candidato, las movilizaciones, pero no necesariamente puede ver todas las cosas a la vez, cada uno tiene una fusión. Dentro del tema de movilizaciones, ahí está el aspecto de la logística y para ello obviamente movilizaciones, concentración, se requiere dinero. Pero, o sea, eso también tuvo que verlo en su momento. Por esas razones, cada persona tiene una responsabilidad y creo que ya lo mencioné en un momento el presidente Vizcarra, que él no manejó recursos de la campaña, que hubo otras personas que estuvieron a cargo de esa... Carina, ¿estás pidiendo que se cite al presidente Vizcarra? Mira, por otro lado, el tema del financiamiento que se ha visto en el transcurso de las declaraciones de las empresas, como en el caso del Grupo Romero y también del Grupo Gloria, son empresas que están en el país, empresas formales. Creo que los recursos de donde provienen son fondos lícitos, lo que sí tendría que ver... ¿Ustedes informaron estos aportes? ¿Ustedes informaron? Yo no estuve a cargo de la campaña, no manejaba el tema. Creo que los fondos sí son lícitos, pero será la fiscalía que haga las investigaciones al respecto. ¿No están declarados? ¿No están declarados bancarizados? Yo no estaba cargado de... No tengo conocimiento a cargo de la campaña, no sé ni cuándo se gastó, no tengo conocimiento... Porque Dionisio Romero ha dicho que aportó la campaña de PPK en el 2016. Por esas razones. Digo, si hay financiamiento de empresas privadas que ayudan los partidos políticos, por mi entender, las empresas son empresas formales que están en el país, se sobreentiende que los fondos son lícitos. Luego se verán las investigaciones al transcurso, quién manejó los recursos de cada una de las ¿Pero no es irregular que no se declare? Claro, que no se declare, por supuesto que hay una regularidad. Eso sí hay que entenderlo, porque cualquier aporte que se da de los privados deberían haber sido declarados y habrá responsables quienes estuvieron en ese momento de la campaña. ¿Se sobreentiende que eran aportes lícitos porque las empresas eran formales? ¿O debería que era una empresa formal? ¿Se sobreentendía que sus aportes eran lícitos? Ahora cambia la cosa, ¿no? Porque cuando le dan plata a Keiko es malo, pero cuando le dan la plata a la Susana Villarán no es malo y ahora que le dan a Peruanos por el cambio, estando Vizcarra, este que en lente de flores, ¿a qué se metió Pinar? Si lo hundió. Dicho se pasa, lo veían a Drácula, me han contado Johnny Mammage, Álvaro Silloni se llama, el de Barbita. ¿No se dan cuenta que siempre está en el Congreso y le mira, le mira así de manera golosa el cuello a los entrevistados? Está mirando, es Drácula, estoy seguro que es Drácula. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duarte, amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.